Vamos a platicar el día de hoy con el ingeniero Guillermo Ramos Mena, es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en el estado de Guanajuato. Y bueno, la Cámara como siempre muy activa, tratando de provocar influencia también en toda la actividad, en lo que realiza también el gobierno y que tiene que ver con la actividad de ustedes. Así es, muchísimas gracias por recibirnos en este espacio, gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos están viendo. Y sí, efectivamente, al final de cuentas, a través del sector de la construcción, específicamente a través de lo que es el ejercicio de obra pública, es como se genera la calidad de vida de todos los habitantes en general en todo el planeta. Y evidentemente, en el caso específico del estado de Guanajuato, siempre hemos pugnado por ser un apoyo a los gobiernos federales, estatales y municipales, de forma tal que se cumplan con los proyectos de inversión que se tienen contemplados en cada ejercicio presupuestal. Pero teniendo siempre en cuenta este tema de la calidad de vida para los ciudadanos. O sea, parte importante de que se logren los objetivos de que las obras públicas funcionen, de que se hagan al menor costo posible, parte de una simbiosis entre el profesional de la construcción y también el funcionario público que tiene a su cargo la aplicación de presupuesto, lo imagino. Es correcto. Y lo curioso es que, al final de cuentas, los objetivos del gobierno son los objetivos de nosotros. Nosotros buscamos como producto final un producto que satisfaga las necesidades de nuestros clientes. Y en tanto que gobierno municipal, estatal o federal, se busca exactamente lo mismo. Que las obras sean obras hechas con calidad, que sean obras que estén pagadas a precios justos, que sean obras ejecutadas en tiempo. Y en la actualidad ya tenemos un factor adicional que es el tema de la responsabilidad social. Ya no es suficiente con las tres premisas que durante mucho tiempo fueron vigentes en el sector de la construcción y en términos generales en todos los sectores productivos. Ahora necesitamos que haya responsabilidad social. Es decir, que las empresas generen utilidades, que las empresas generen una estabilidad económica a lo interior y a lo exterior, que hagan caso a las necesidades propias de sus trabajadores, que cumplan con sus obligaciones fiscales, sus obligaciones laborales, que cuiden el medio ambiente y que al final de cuentas contribuyan a una estabilidad social que se requiere en cualquier parte de nuestros municipios y nuestras ciudades. Y yo le agregaría una cuarta situación, la transparencia ahora. Ah, por supuesto. Bueno, al final de cuentas este tema de la transparencia es una condición sine qua non. Es decir, no se puede concebir la obra y en términos generales cualquier actividad productiva. Y particularmente los recursos que no son sino el producto del trabajo de los ciudadanos, tienen que ejercerse con transparencia. Claro que sí. Y nosotros como Cámara de Construcción precisamente pretendemos fungir como un elemento de apoyo para que las medidas, las políticas, los criterios incluso de interpretación en cuanto a ley de obra pública vayan siempre encaminados a cuidar este tema de la transparencia. ¿Cómo estamos en Guanajuato, ingeniero? Bueno, estamos por cambiar de administración. ¿Se puede hacer un balance ahorita a la mitad también de un sexenio estatal y de uno federal? Sí. En este momento yo diría que tenemos muchas áreas de oportunidad. ¿Eso quiere decir que pueden mejorar las cosas? Esto quiere decir que pueden mejorar las cosas y esto quiere decir que estamos trabajando para que se mejoren las cosas. De hecho, a mí me gustaría dar respuesta en un par de vertientes. La primera de ellas es el trabajo que hicimos junto con las autoridades estatales y algunas autoridades municipales durante todo el año anterior para generar propuestas de mejora a la ley de obra pública. Propuestas que van directamente ligadas a la interpretación de la ley de obra pública, a la aplicación de la ley de obra pública en este contexto de transparencia del que estamos hablando. Y la idea fundamental de esto es que haya precisión en la interpretación de la ley de obra pública y que estén bien claras las reglas del juego. ¿La ley ayuda, obstaculiza? ¿Cómo la siente la de Guanajuato? La ley de Guanajuato… Que se reformó hace no mucho, ¿eh? Sí, así es. El problema fundamental que tenemos con las leyes estatales es que de alguna manera tienen que derivarse o tienen que ajustarse algunos lineamientos, algunas políticas generales que marca la ley federal. No podemos ir en contra de la ley federal. Y por el tema de los presupuestos, por la parte de la inversión es presupuesto federal. Es correcto. Entonces, tenemos que buscar las adecuaciones o las actualizaciones en todos aquellos capítulos o en todos aquellos artículos que tengan que hacerse en función del entorno que se esté viviendo en el momento. A nosotros nos gustaría que hubiera una sola ley de obra pública, no una ley federal y muchísimas leyes estatales, un solo reglamento de obra pública. Y aquí, evidentemente, pues hay una especie de contraposición en cuanto a las políticas federales y a las políticas estatales. Porque, desgraciadamente… ¿Y cómo avanzaron en este diálogo? ¿Hablar con los diputados también? Sí, tuvimos acercamiento con los diputados, específicamente con el diputado Juan Carlos Guillén, que sigue siendo presidente de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano a nivel estatal. La ley prácticamente está lista en cuanto al tema de sus propuestas y modificaciones. Sí estamos hablando de algunas reformas en algunos puntos importantes. Y la idea, pues, es, aparte de esta transparencia, facilitar también la participación de las empresas locales y, fundamentalmente, las empresas pequeñas. Bien, entonces decía este tema de la ley. Y, por otro lado, viene también la parte de la comunicación directa con gobiernos municipales en cuanto a lo que es el tema del ejercicio de la obra pública. Esta legislatura ya creo que no la va a reformar, ya terminó y le queda una sola sesión, por ahí un periodo extraordinario. Sí, 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 es correcto. En esta legislatura ya no alcanza a hacerse la propuesta y, en todo caso, la autorización. Pero tenemos mucha fe que, iniciando la siguiente legislatura, estará ya en manos del quien corresponda en términos de comisión de obra pública. Estaremos presentes con ellos y estaremos pugnando para que se hagan estos cambios. La propuesta trae consensos ya, digamos, el gobierno del Estado está de acuerdo. Los municipios que ya se van, ¿estarían de acuerdo? ¿No habrá que consensarla con los nuevos? Sí, no, no, esto ya no tendríamos que consensarla con los nuevos porque, afortunadamente, en la participación de esta elaboración de cambios, estuvieron presentes la Secretaría de Obra Pública, estuvo presente incluso, en algunas ocasiones se reunió con nosotros el INIFED, estuvieron presentes colegios, estuvieron presentes cámaras, colegios estatales de ingenieros, colegios estatales de arquitectos, la Cámara de Construcción, la Cámara de Consultoría, tuvimos por ahí la participación también de Zapal y, bueno, al final de cuentas, pues, reúne las necesidades propias dentro del sector, tanto de actores contratantes como actores contratistas. ¿Qué cambiaría? ¿Qué sería si es de manera sustantiva donde se podrían generar nuevas formas de hacer las cosas? Bueno... Sobre todo, digo, lo que entiendan los propios implicados en el sector, a lo mejor los legos no sabemos mucho. Yo creo que uno de los cambios más importantes es, estamos solicitando, proponiendo un procedimiento de asignación de obra directa único en el Estado. Cuando no se le concurse, cuando no se... Exactamente, así es. En la obra pública se ejerce a través de tres tipos de contratación, lo que es licitación pública, luego licitación restringida y, por último, la asignación directa. Y es justo la asignación directa la que va prácticamente dirigida a las empresas pequeñas, a las micros y pequeñas empresas, que son las que conforman más del 95% de los socios de Cámara. Pero también, de repente afuera vemos asignación directa, aquí hay gato encerrado, ¿no? ¿Por qué el funcionario no fue a licitación, etcétera? Digo, qué bueno que se transparente esto y que haya reglas, ¿no? Sí, bueno, la finalidad de la asignación directa es acelerar los procesos de contratación en obras cuyo volumen no es un volumen representativo en función del presupuesto total. ¿Le carece licitar en este caso? No, es justo lo contrario. Cuando se licita, la tendencia es que el costo de la obra sea a la baja. Y esto, pues, porque las empresas entran en una competencia libre. Ahora se pone de modo esta subasta inversa también. Sí, sí, al final de cuentas, bueno, son esquemas que derivan de la misma ley de obra pública, pero en el momento de la asignación de obra sí tenemos una aparente reducción en el costo de la obra. Pero luego vienen factores externos que no se tenían contemplados originalmente y es aquí donde juega un papel muy importante el tema de la transparencia. Porque cuando la dependencia contratante no informa de todos estos factores que deberían estar incluidos desde el principio, ¿También hay una deficiencia de la planeación? Puede ser resultado de una deficiencia de planeación, puede ser incluso resultado de un proyecto mal elaborado y en el último de los casos puede ser una situación particular de quienes contratan. En Guanajuato se construye caro, se construye barato, si llegan empresas de otras partes pueden mejorar precios. ¿Cómo está la competitividad en ese sentido, ingeniero? Consideramos, este término de caro y barato también es un poquito... Relativo. Relativo. Se puede presumir que la obra es menos costosa, pero al final de cuentas cuando tenemos una obra menos costosa evidentemente no hay una garantía total de que la obra va a tener una duración de 10 o más años sin necesidad de mantenimientos. Hay un dicho que dice que lo barato sale caro y al final de cuentas es esto, ¿no? Entonces, este tema también de contratar a precios bajos, incluso más abajo de los presupuestos bases de las dependencias, al final de cuentas es un tema que se revierte y el contratante termina pagando más caro. Por otro lado, no facilita el crecimiento de las empresas, no facilita el movimiento de la economía. Pero entre ustedes hay también acuerdos para no jugarse deslealmente las empresas del sector. Bueno, de hecho, a través de la Cámara de Construcción lo único que nosotros establecemos es que siempre todas las empresas traten de participar en los concursos con precios justos. No queremos que se les pague de más, pero tampoco queremos que se les pague de menos. Ahora, el problema también es un problema que se ve influenciado porque no siempre hay una continuidad en el ejercicio de obra. Entonces, cuando una empresa constructora entra en una etapa de, espérame un ratito para la siguiente obra, tiene necesidad de hacer un ajuste interno porque no puede seguir pagando los 40 obreros o los 20 obreros que tenían la obra que acaba de terminar si no tiene otra obra. Entonces, entran en procesos de espera y cuando no tienen el suficiente capital para poder resistir esta falta de obra, entonces terminan desesperadas y en el momento del siguiente concurso tienden a bajar los precios. Hemos visto situaciones reales que han ocurrido. Pero constructoras de fuera, aquí en el caso de León, en la zona peatonal, en la ruta del peatón, que quedaron muy mal y que las obras terminaron saliendo más caras porque hubo que entrar al rescate con otro tipo de empresas, a deshacer lo que se hizo mal, etc. ¿Qué pasa ahí? Ustedes como Cámara tienen capacidad de interlocución. También vimos que en la Secretaría de la Delegación del Centro del SST, durante un momento, su antecesor aquí lo dijo, estuvieron escogiendo, seleccionando a muchas empresas foráneas también. ¿Cómo estamos en esa situación en este momento? Bueno, sí, efectivamente es un problema que desgraciadamente nos tocó vivir y nos ha tocado vivir en otras ocasiones, en otras administraciones. Y nosotros lo que buscamos es establecer esta comunicación directa, pero además bajo ciertas premisas, y la primera de ellas es, den preferencia a los locales. Un local no se va a... ¿En igualdad de precio? En igualdad de precio. Incluso tenemos un estudio a través del cual podemos demostrar que es preferible, sería preferible pagar un 5% más caro a un local que un 5% más barato a uno de fuera, siempre y cuando este sobrecosto no impacte directamente en las arcas públicas. Aquí el problema que se da es que las empresas de fuera vienen, concursan muy barato, y con el tema, aquí el proceso es al revés, con el tema de que es lo más barato y es la mejor opción económicamente, se les asigna la obra. Y luego, en muchos de los casos, estas mismas empresas terminan subcontratando a los locales a precios más bajos, pero sin pagarles al 100% sus trabajos, o bien sin cumplir cabalmente con sus obligaciones fiscales o sus obligaciones laborales, en el entendido de que terminando la obra o terminando las obras que pudieran contratar, pues nada les impide simple y sencillamente cerrar la puerta e irse, que bueno, es un caso real que pasó con el tema de la ruta peatonal, con la constructora de San Juan del Río. Rincón del Bajío. Rincón del Bajío, algo así se llamaba. De Querétaro, ¿no? Entonces, se contrata la obra y el gobierno dice, afortunadamente la contraté a este precio y con el ahorro voy a hacer más obra. No, no, tarde o temprano eso se revierte. Y es justo lo que nosotros estamos buscando. Cuando alguien se acerca con un doctor y el doctor le dice son 400, 500, 600, 800 pesos de la consulta, realmente nadie regatea, porque tiene la seguridad o va con el doctor que ha seleccionado. Entonces, pretendemos que en la Cámara haya un grupo de contratistas que generen la suficiente confianza con el gobierno para que tengan acceso a la obra pública. Ahora, dígame una cosa. ¿Cómo estamos en materia de honestidad? ¿Cómo nos va con el tema de los moches, los municipios, el Estado? ¿Está eso en Guanajuato presente, se ha erradicado? Ustedes son los que lo padecen. Luego entiendo que no quieren poner las cartas sobre la mesa porque los vetan, cosas por el estilo, pero un balance general. Sí, 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 es un tema difícil de platicar, pero simple y sencillamente este no es un tema exclusivo en el sector de la construcción. Desgraciadamente, la falta de honestidad se esparce. Vamos para atrás, avanzamos. No quiero ser pesimista, pero yo diría que sí hemos retrocedido. El problema fundamental yo creo que empieza en las mismas escuelas, donde, bueno, vemos los problemas en Oaxaca con el esquema de educación allá y con los maestros y los sindicatos, etc. Mientras no ataquemos el problema de fondo, difícilmente lo vamos a eliminar. Otro factor que es importante y que también influye de una manera muy importante es el que no hay una continuidad en los programas de inversión en términos de los municipales. Entonces, se hacen programas trianuales. A nivel gobierno estatal y gobierno federal se hacen programas seccionales, pero simple y sencillamente se busca cerrar el programa con la terminación de las funciones de quienes gobiernan, pues, quienes administran las entidades. Yo creo que tenemos que ir todavía muchísimo más allá. Nuestro país necesita una aplanación a mediano y a largo plazo y no buscar exclusivamente que con el término del sexenio o el término del trienio se acabó ese proyecto y luego ya vendrá el nuevo a ver qué hace. Eso, entonces, al final de cuentas obliga a que los funcionarios públicos piensen en tres años o en seis años y dicen, bueno, después del tercer año yo ya me voy y no sé en qué condición voy a quedar. Muchas veces dejaron sus empresas. Pero es generalizado. ¿Contribuye el tema de la alternancia que hoy gobierna el PAN, mañana el PRI, a que se den estas interrupciones y estas rupturas? Por supuesto que sí, desgraciadamente, bueno, todos sabemos que al final de cuentas la parte política influye de una manera muy importante. Vimos aquí que en León Bárbara Octavio sí continuó algunas obras de Ricardo Sheffield y que ahora hay el compromiso de continuar, por lo menos en esa parte. Sí, así es. Bueno, afortunadamente ahora con el cambio de administración todo apunta a que vaya a haber una continuidad y que no vaya a haber tanto este quiebre o esta intermitencia en los programas municipales. Pero también aquí yo creo que es muy importante destacar el hecho de que los institutos municipales de planación juegan un papel muy importante porque ellos tienen la perspectiva general del municipio, saben a dónde debe crecer el municipio y de qué forma, no es cuestión de que ellos digan yo saco la varita y así es. No en todos los municipios tenemos todos los institutos. Desgraciadamente no en todos los municipios. Y no todas las administraciones les dan la misma importancia. Pero hablemos del I-Plan-E que también de alguna manera tiene un eje rector a nivel estatal y yo creo que nada impide a los municipios acercarse al I-Plan-E para ver de qué forma está dirigida esta línea de acción y tratar de sujetarse lo más que se pueda a ella. Porque si no, luego empiezan los programas con unos proyectos específicos, se cortan a la mitad y para reanudarlos por principio de cuentas cuesta mucho trabajo, cuesta más dinero y al final de cuentas todo esto encarece el mismo proyecto. Nos iba a hablar usted de un foro que va a tener próximamente que quiere comentarnos y luego leo mi última pregunta. Sí, si es el sexto foro de normatividad de obra pública, es un foro, es un evento que hacemos cada tres años en la Cámara de Construcción. Este es único en todo el país, exclusivamente la delegación Guanajuato lo hace y la finalidad del foro es integrar a los presidentes municipales de reciente ingreso, el foro se lleva a cabo en noviembre, a los presidentes municipales de reciente ingreso con sus directores de obras públicas de desarrollo urbano y en este caso con los directores de medio ambiente precisamente para establecer esta posibilidad de trabajar de manera conjunta. Ahí impartimos pláticas de ley de obra pública, mostramos cuáles son los procedimientos generales para integrar un proyecto ejecutivo de forma tal que con este proyecto no es una capacitación para los nuevos funcionarios. Habrá quien lo sepa pero habrá quien le venga bien. Sí, sí es una especie de capacitación pero más bien pues es un complemento y es una ayuda en temas propios de ejercicio de obra pública. ¿Cómo les ha ido de convocatoria en pasadas ediciones? ¿Asisten los 46? ¿Casi todos? No, nunca hemos tenido la participación del 100% de los presidentes municipales pero para este año sí esperamos una participación más nutrida que la de hace tres años. ¿Dónde lo van a hacer, ingeniero? Va a ser en Ixtapas y Guatanejo. Se van a pasear, ¿cómo no van? Bueno, es para tenerlos aislados ahí que trabajen. Bueno, la idea pues es que tenemos sesiones de trabajo desde las nueve de la mañana hasta las tres. No, cada municipio paga los gastos de sus representantes pero nosotros como cámaras evidentemente hacemos todo el esquema de logística del foro y al final de cuentas los funcionarios públicos terminan pagando exclusivamente lo que es el hospedaje pero a costos preferenciales. Pero no las conferencias. Porque hacemos paquetes, conferencias no pagan o hay... ¿A quién tiene como ponentes por ejemplo? Justo la semana pasada estuvimos en la embajada francesa porque existe un convenio de colaboración entre el estado de Guanajuato y la región de Burdeos. Sí, en el tema de zonas metropolitanas. En el tema de zonas metropolitanas y precisamente la intención es traer a los representantes de la agencia metropolitana de Burdeos para que vengan a explicarnos cómo se generan los proyectos, cómo se genera el tema del crecimiento de las regiones que de alguna manera será un tema que tiene que ser obligado aquí en el estado de Guanajuato en el mediano plazo. ¿Qué días lo celebran, ingeniero? Del 11 al 14 de noviembre específicamente... ¿Ya con los funcionarios en su cargo? Ya con funcionarios en su cargo, así es. Tenemos confirmada la participación... de volver a platicar de eso? Ah, por supuesto, que sí, con mucho gusto tenemos ya confirmada la participación del gobernador y tenemos también algún otro tipo de ponencia... Secretario de Obrera Pública. Secretario de Obrera Pública, director del INIFE, algunos presidentes municipales que ya nos hicieron el favor de confirmar, dirección del Instituto Estatal de Ecología, nos va a acompañar también el arquitecto Horacio Guerrero de Iplanej, tenemos también participación de institutos municipales de vivienda, de institutos de planeación municipal. La COVEJ en el estado. COVEJ también participa con nosotros, participa Infonavit, participa el órgano de fiscalización superior, en fin, pues es un evento a través del cual podemos establecer alianzas, incluso pues extender ya lo que son los lazos en términos profesionales en función de las actividades propias de la obra pública. Muy bien, se nos anda acabando el tiempo, pero déjenme preguntarle rápidamente, ¿cómo están viendo el crédito que está solicitando al Congreso el gobernador Miguel Márquez, 4.200 millones? Se habla de que buena parte es para obra pública, se habla de obras carreteras, se habla de obras para regenerar el tejido social, no se ha precisado de qué tipo serían estas obras, pero me imagino que ustedes tienen incluso más información que nosotros, ¿cómo lo están viendo como cámara? Sí, bueno, de hecho esto es… En una época, además déjame agregar que se prevé escasez de presupuestos en los próximos tres años, es correcto, sí, y particularmente yo creo que los próximos seis meses, los seis meses, los primeros seis meses del 2016 van a ser difíciles, bueno, afortunadamente este crédito de 4.200 millones de pesos viene a inyectar la falta de recursos que seguramente, o recorte de recursos que va a haber el próximo año y nos da gusto que esté enfocado fundamentalmente a todo lo que es la parte social, este crédito incluso salvo dos o tres obras importantes u obras de mucha magnitud también va a permitir la participación de un buen número de contratistas. Aquí sería importante que ya se estableciera lo de las empresas locales y las asignaciones porque se habla de obras de poco monto pues en cada una de ellas. Bueno, nosotros no queremos que toda la obra la hagan los socios de cámara, eso tampoco sería lo correcto, pero lo que sí queremos es que la mayor cantidad de socios de cámara, sobre todo los pequeños, que incluso empresas pequeñas que no sean socios de cámara tengan acceso precisamente a estas obras. Las empresas pequeñas, las micros y medianas empresas son las que le dan solvencia a la parte social y a la parte económica en cada uno de los diferentes municipios a nivel mundial. Entonces, este crédito pues de alguna manera pues viene a complementar los recursos del próximo 2015 que de por sí van a estar... ¿Del 16? ¿De lo que falta de 16? Claro, de 2016. Bueno, es que estará listo para el 16. Sí, yo creo que esto empieza... Está previsto hasta fin de ese exenio, hasta el 18. Sí, así es, pero de alguna manera pues a partir del 2016 se estará ejerciendo este crédito. Pero ya con más transparencia, ingeniero. Esperemos que sea con más transparencia y nos comprometemos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que sea así. Bueno, seguiremos platicando estos temas. Gracias por venir y yo creo que es la primera de varias entrevistas que tendremos con el presidente de la Delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Guanajuato, el ingeniero Guillermo Ramos Mena. Con mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos. Y buenas tardes y buen provecho. Que seguramente les va a ir bien en Ixtapa. Bueno, yo regreso, voy a hacer una breve pausa. Continuamos con Carlos Ramón Romo de Fondos Guanajuato. Está por aquí ya.